Tour de Delfines y Snorkeling en el Golfo Dulce Para este tour, iniciamos nuestro recorrido en la oficina en Puerto Jiménez Luego, por bote, vamos a diferentes destinos en el Golfo Dulce Donde podemos observar gran cantidad de animales En este tour, también incluimos la observación de delfines Donde ustedes podrán degustar más del 90% de las veces El poder ver grandes cantidades de delfines en el Golfo Al finalizar el tour, regresamos a nuestra oficina nuevamente en Puerto Jiménez